La cuenta atrás ha comenzado. El campeonato mundial de taekwondo está próximo. Hay que entrenar fuerte y pegar muy duro. Te voy a arrancar la cabeza. Las normas son claras y estrictas. Nada de alcohol, nada de mujeres, nada de juegos. Deben luchar como auténticas máquinas mortales. Esta será su única salida. Eric Roberts, campeón de campeones. Estreno en televisión. El lunes a las 9 y media de la noche en Telecinco. Tu mundo lo tiene todo. Todos los detalles, el confort y la seguridad que tú quieres. Tu coche lo tiene todo. Todo el diseño que tú aprecias y te gusta compartir. Tu Opel Astra lo tiene todo. Todo el espacio libre para tu tiempo libre. Opel Astra, tu coche, tu mundo. Ahora desde 1.398.000 pesetas. Algo tienen las pizzas de Telepizza que nunca te las comerás a esa noche. Unos las prefieren por los ingredientes que eligen a su gusto. Otros por su queso. Pero la mayoría sabe que el secreto está en la masa. Y lo seguirá estando. Pide tu pizza a Telepizza. La preferida por la masa. Logré el sí en tres segundos dos décimas. Le di un beso de 18,5 y en solo 4,3 me dijo, te quiero. Cronógrafo con alarma, Lorus. Para ti, que no pierdes el tiempo. Esto es Neutrex y esto la ropa de color de mis hijos. No, no tengan miedo. Es la nueva Neutrex Color. Directa a las manchas o en la lavadora. Échela siempre y tendrá colores brillantes y ni una mancha. Nueva Neutrex Color. Activa como la lejía. Segura para el color. Échela sin miedo. Los postres y desayunos, Pascual, son tan buenos que pronto estarán en boca de todo el mundo. Descúbrelos ahora que acaban de salir. ¿Y tú? ¿Cómo los descubriste? Por la calidad de la marca. Vi que eran Pascual. Y yo, todo lo que hace Pascual, lo pruebo. Con el destape, tío. ¿Cómo va a ser? Destape uno. Metí la cuchara y aquello estaba de vicio de bueno. Son lo último de Pascual. Placeres nuevos para disfrutar con cuchara. Descúbrelos. ¡Oh, qué suave! ¿Es nuevo? Sí, es el nuevo Perlán. ¿Nuevo? 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 ¿Pero qué es nuevo? Perlán con su nueva fórmula enriquecida. ¡Fórmula enriquecida! ¿Pero el jersey es nuevo? No, lavado con el nuevo Perlán y su Perlanita. Ahora, aún mejor a máquina. ¡Mejor a máquina! Nuevo Perlán, cuida tu ropa delicada a mano y a máquina. ¿Nariz tapada? ¿Inspire? ¿Respire? Ver composición, no administrar a menores de dos años. Vic Sinalador. ¡Muatro arriba! Les presentamos la bonita película que lleva por título... ¡Semos peligroso! ¡Semos peligroso! ¡Mira la hora! ¡Mira la moda! ¡Mira la hora! Pulsar. ¡Mira la moda! ¡Mira la colección! José María Aznar cree que hay salida a la crisis, pero a costa de un cambio de rumbo. El presidente del Partido Popular ha recordado que Felipe González prometió que la crisis iba a terminar pronto, pero eso ahora nadie lo cree. Enseguida volvemos con más información. Gana con Triden en Sensación de Vivir. Se gustan, ¿qué dirías si te besara? Se desean... Kelly, me rompes el corazón. Se atraen... ¿Ya tienes planes para esta semana? No, ninguno. ¿Y para el resto de tu vida? Beverly Hills 90-210. Sensación de vivir. Pasión de enamorados. Tu primera vez debería ser algo muy especial. Los nuevos capítulos. El martes a las nueve y media de la noche en Telecinco. ¡Oh, las nuevas rufles al gratén! Son deliciosas de verdad, padre. ¡Oh, sí, divinas! ¿Puedo probar una, padre? ¡Oh, lo siento! ¡Era la última! ¡Vaya! Nuevas rufles al gratén. Tan buenas, tan deliciosas que... Tienes que probarlas. ¡Ah, y no te pierdas los otros sabores de rufles! Son divinos. En estos días es difícil ver a alguien sin el Premio Planeta en sus manos. Premio Planeta 1993, Lituma en los Andes, de Mario Vargas Llosa. Finalista, El Jardín de las Dudas, de Fernando Sabater. Hay que tenerlo. ¡Va! ¡Venis! Ponlas a prueba. ¡Venis! Brillo y resistencia. ¡Venis! De Marie Claire. Cuando las infecciones o las pequeñas heridas de la boca hacen que les moleste hasta un beso, hoy, como siempre, confía en Oraldine. Porque Oraldine con exetidina es un antiséptico eficaz. Oraldine cuida las bocas que más quieres. Si quieres un deportivo con toda tu alma, ¿quién puede darte mayor potencia? Lo máximo en diseño. ¿Quién puede poner la tecnología Williams Fórmula 1 en la calle? Clio. ¿Quién si no? Nuevo Renault Clio Williams. Cuerpo de Clio. Alma de Williams. Llega el fin para todas las manchas. Dixan Mega Perls. Cada Mega Perl lleva hasta un 40% más de poder de lavado que los detergentes compactos en polvo. Esto es eficacia. Las Mega Perls de Dixan. Solo un poquito directo a la cubeta y fin a las manchas de grasa. Fina toda clase de manchas. Dixan Mega Perls. Ahora la ropa me queda mega. Mega. Mega limpia. Dixan Mega Perls. Mega eficaz. Mega limpio. ¡Sí! Venga, venga, dale, dale. Toma, toma, ché. Tú no. Más que, más que, más que, ché. Más sabor, más blando, más globo. Bienvenido al canal que no duerme. Canal Piratas SEGA. ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Game Gear. Relájate, que no te patinen las neuronas. Game Gear. La consola portátil a todo color. También convertible en tele. Game Gear. Tu mejor compañía. Canal Piratas SEGA. La Guardia Civil de Navarra ha detenido a ocho personas acusadas de pertenecer a una red de distribución de drogas que podría estar relacionada con la ruta del Bacalao. La banda, quizás la más importante que operaba en la comunidad foral, actuaba con otra de Levante que le suministraba las drogas. Seguiremos informándoles. Música 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 Música